¡Bravo! Buenas noches, muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Hoy día comenzamos un programón, tenemos de todo para hoy. Pero antes, saludamos a las chicas. Y de Salfate, Salfate, aquí diez minutos antes que pase eso. ¿Cómo les va, chicas? Bien. Queridos amigos, comenzamos con el sábio. El hombre jet nuevamente vuelve a recorrer el mundo. Y este destino vuelve a decir, bienvenido Brasil para el hombre jet. A más de trescientos kilómetros por hora, parte, pasando por el Corcovado y terminando en la playa de Copacabana. ¡Excelente! Espectacular, ¿eh? No, esto es la cagagua. Mira, el time-lapse ya otra vez. ¿Qué edad tenía? Más de sesenta, ¿no? A más de trescientos kilómetros. ¡Qué hombre, ¿le da? Más de sesenta años, exactamente. Mira. ¡Qué gran país, ¿no? No, hombre, pero va para... Nuevamente la misma marca. Y lo pasan tan mal, los cariocas, ¿no? Miren, mira. No, yo sé, bueno. ¡Muela, vos huevas! Igual no lo hagas. Igual no planeas, muela. Mira, pasando por el Cristo Redentor. Brazos apertos. ¡Qué buena imagen! Aquí le daba, y no sabe. ¡Parte de los trigo de la freitas! Yo me gustaría mirarlo de abajo, de la tierra. Yo tampoco lo haría, pero... Ahí está, pues. Yo no miraría de la tierra tranquilamente y disfrutaría. Sí, se ve. O yo lo haría. Foresta de mi chuca. Y no me da. Y no hace eso. No, y es otro mal. Y además, qué río del mundo. No, yo no me atrevo. Imagínate aterrizar en una favela. Pasando por la isla. En Sudáfrica también lo haría. En Cape Town. Pero lo haría ahí. Oye, bueno, la pregunta, ¿cómo aterrizas tú? Ahora lo va a ver. Ah. Antes de pasar por la isla de la abolición de la esclavitud negra. Ah, no me imagina algo así. Y las alas. Las repliegas. ¿En serio? Ahí, ahí sabe. Y esa marca es donde él tiene que caer. Ridley. No, increíble. ¿Qué hay en el piso? Ahí. ¿Qué hay en el piso? Ah, fue yo por un poquito. ¿Qué? Vamos. Ahí lo tenés. Bueno, bueno, bueno. Buenísimo, ¿no? Sí, esto está bacal. Muy bueno. Esto pasa en la comuna latina, en Estados Unidos, en Nueva York, en el Bronx. La señora Cabrera, una mujer de más de 64 años, lamentablemente a plena luz del día, se vio atacada por dos pitbulls. Por favor, miren las imágenes porque son impactantes. La señora Cabrera, que venía con su abrigo, y gracias a él. Pero eran sus perros. No, eran sus señores. Ah, no, las señores. Ay, 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 qué sueño. Ay, 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 pero menos mal que el dueño aquí no. Miren si sacó el abrigo la señora Cabrera. Oye, pero... Mira, aquí vienen las imágenes. Ahí está. Oh, qué sueño. ¿Por qué? Menos mal, una, que ya el abrigo, y segundo, que el tipo que le atañó el perro, alcanzó a... Ya alcanzó como a reducir a uno, loco. Exactamente. Pero imagínate, eso le pasa a un niño. Bueno, lo va a dar con la señora Cabrera, lo marcó en un niño, y se le fue a la dos. Se le va a dar un niño, se le fue a un niño. O a la cabeza, la última vez que le dimos acá, nosotros se le fue, le sacó una oreja, y le comió la mitad de la cabeza. Es que son bonitas. Esos perros tienen malcrianza, esos perros en las casas. Es que están hechos, genéticamente están creados para atacar. Yo en la oficina tengo huesito, en la oficina tengo huesito, y yo lo agarro a cachamales todo el día, y hoy día le enseño a comer gallitas, pero le hago gallitas, le pido a cachamales. Le pido a cachamales, pero no hace nada, no hace nada, no hace nada, no hace nada, espérense cuando empiece a tener la noticia ahorita. Oye, de estos perros en los niños, vamos a seguir navegando por la ciudad de Nueva York, pero vamos a bajar, vamos a ir bajo tierra, el subterráneo. No, no, encontramos en el metro con un suicidio. Exactamente, este señor, miren por favor, espera el momento justo en que el metro llega para sacrificar su vida. ¿Y esto dónde me dijo Juan José? En Nueva York. Ah, en la NR. Claro, NR puede ser. La NR, la línea, ¿se nota que esa? Pues mira, tiene una sola vía, chiquitita. Va por el espresso, y abajo las nuevas cuárenes. Va por el espresso tal cual. Se dan cuenta que solo cabe el tren, no hay posibilidad de un costadito, algo no hay nada. Y el tren ya viene. Claro, estos son las versiones express, por eso no se tienen en ciertas estaciones. Exactamente. Caotic. ¡Hueón! Está ahí hueleando. Uy, me lo puedo quitar. Pero, ¿qué te haces? ¿Qué estáis hueleando? ¿Qué estáis hueleando? ¿Qué estáis hueleando? ¿Qué te haces? Se haces hueleando. Se haces hueleando. ¿Qué te haces? Estaba buscando algo que se le haya caído. Oye. Pero, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No, 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 no. Así es sencillo. Son las imágenes que recorren el mundo hoy día en la web y son las que se impactan y las tenemos en fin, así somos. Él se quería asociar, pero no me acuerdo de esa imagen. De España, del tipo que estaba en la línea y lo empujan. Sí, claro. Sí, pues. Y una mujer que empujó acá en Chile. Después de haber visto esa imagen, nunca más me puse en esa línea amarilla. Siempre atrás pegaba a la pared. Qué susto. Por supuesto, pues. Oiga, lo que vamos a ver a continuación, pedido la ayuda de todos. Sobre todo porque todos, la gran mayoría, en realidad todos, excepto Salfane que lo dejó hace un tiempo, manejamos. No sabemos si se quedó pegado este auto automático en la velocidad, pero miren lo que pasa. Estando parado en un semáforo, el auto comienza a manejarse solo y a agarrar a una velocidad. ¡Lo dejó en D! Miren, el tipo está tranquilo. Y en algún momento... Esquiva lo suficiente, pero en algún momento... ¿Qué le pasó? Se va a encontrar con esto. ¡Con otro semáforo en rojo! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¿Pero qué pasó? Estaba escapando de algo. No, no, no. Un automóvil... Un automóvil marca Hyundai que sufre, ha parecido un desperfecto y la velocidad queda completamente pegado. Yo no hice como que... ¡Vamos! Dicho que jamás esto podría pasar en la vida. ¡Claro! 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 ¿Pero qué podía hacer el freno de mano? No atinaron a nada. El freno de mano con mucha velocidad tiende a hacer un trompo y a volcarte. Una de repente tampoco se atreve a poner el freno de mano justamente porque se te puede ir el auto. Y aquí estás haciendo trompos casi. No, no. Exacto. No, no. No, no. No, pero mejor que sí. Si quedan impactados, este es el sábito del día de hoy. Muy bueno. Vamos a ver. ¡Cuálito! 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 Amigos míos. Que por mucho rato nos viene acondujando a los chilenos. La película Terremoto. ¿Qué? Se ha enseñado con Charlton Heston y se lo da en Santa Lucía Cenerama con Censurround. ¡Qué pena! Sí, señora. Censurround. Censurround. Exactamente. Bueno, la película habla de muchas cosas que suceden hoy por hoy en mucho tiempo. La bronco. La gente está hablando sobre pequeños sismos que han estado viendo. ¡Chantongiesto! Ahí está chantongiesto. Y mira, te reirás, pero creo que va a haber un gran terremoto y te dicen, pero bueno, los terremotos no se pueden predecir. ¿Cómo se salgan? Claro, pero los cálculos no engañan. Imagínate, a mediados de los 70 ya se hablaba. Es como el Chua. Era el Chua ahí. Era el Chua ahí. Era el Chua más cien de la época. Sí, güey. Y mira, las ovejas cacharon el mute. San Andrés. Las migraciones y las fallas, la Tierra C y todas las primeras víctimas. Pero aquí no vamos a ver que les suban porque el terremoto no se va a hacer esperar. Adentro de un cine, en la oficina, de repente, mira. Mira, mira. Y aquí es donde empezó el Chua. Muy buen peinado. Bueno, y era un río. La gente cuando veía esta película en Chile salía corriendo, güey. No todo aguantaba. ¡Mímate! Sí, porque era con un sonido que tan solo quiere jugar un terremoto. La gente salía corriendo, se asustaba. Y en Chile, imagínate, traducido, la realidad. Es alfante. Esta locación yo creo que es Los Ángeles. Claro, pero es que por supuesto. La valla de San Andrés o San Francisco, yo creo que es Los Ángeles. El terremoto de las melosas que fue en el año 71. ¿De las qué? Bueno, esta película contempla, mira, contempla los terremotos. Chantón Heston y su señora y la amante también, porque le lleva, le lleva también así, cachita ajena. La película. ¡Cachita ajena! Sí, bueno. ¡Qué bueno! Claro, pero ese ya es un 10-5. No, eso es lo que hay que protegerse, lo que hay que estar atentado. Exactamente, cornizas, desprendimiento, no sé qué es la escoba. Pero miren, miren, cuando se fue el edificio. De hecho, esta película fue tanto que la sensación, en términos de taquilla, que tuviva son los estudios universales, por ejemplo. Ah, y te hacían el... Y te hacían el lluvio de terremotos y empezar a caer si se partía la tierra o la caja. Pero está el juego de... ¡La pasquita! De hecho. ¡Oh, la caja! Ahora viene la escena del metro. Oye, la gente, obviamente, como te digo, más de alguna vez fue a ver esta película, antes del último terremoto importante, en aquella época, después del 85. Y quién lo diría, todo se cumplió, todo calzó. Ahí está la amante de Chantón Heston. Y este hombre que pensaba que vivía feliz en su casa, antisísmica, salió cagando en la casa. ¡Panullo! Mira, su casita, mira, no tenía nada adentro, pero es mala. Oye, es algo, pero de aire. Ayer se movió un turismo. Mira, no respeta a nadie, ni la casa del señor. Mira, mira, Lord Green, el actorazo. ¿Viste a ver? Sí. Y se rompen los vídeos, mire, mire, afuera. El paisaje, eso, la orde, todo, callándose. La gente... Gran marca esa. Gran marca. Mira, y de pronto, hay gente que... Mira, y ahí están los simólogos de ahora. Ahí están, tu nombre me lo ha pedido. ¡La UNEMI! No, esto es desgraciado, Marrientos. ¡El Aragón! Así, todos los ignorantes reunidos. ¡Aranda! ¡Exacto! ¡Cámen Fernández! ¡O la vieja loca! ¡Ya está! ¡Todo aplastado! ¡Ahí está la señora! ¡La simóloga! ¡Cámen Fernández! ¡Por no acercándolos! ¡Por no hacer caso! ¡Los militares! ¡Por no aceptar la advertencia de los que saben! ¡Cámen! ¡El Chopash! ¡Hay un helicóptero por ahí! ¡Mire, mire! ¡Se mete a brindar la casa con un cigarro y el gas! ¡Pero qué hipotárola! ¡Caco pistola, sí, po! Finalmente, en la película, cuando todo cesaba... ¡Largo, largo! El terremoto, sí, ¿ah? ¡Junté los dos! ¡Ah! ¡Cuánto! ¡Ah! Y esa que la corté un poquito. ¡Oh, my God! ¡Ah, no! ¡Qué bueno! ¡Era buena, ¿no? ¡Era buena! ¡Buena, buena! Día de encuestas, hoy jueves. ¡Hoy! Se dio a conocer la última encuesta... ¡Están activitando los políticos en la Casa Felipe! La CEP, Centro de Estudios Públicos, el oráculo de los políticos, la que se equivoca un poquito. Si no acierta, pega en el palo, como le gustaría que dijera, Javier. ¡Los cuentos, al de la política! Exactamente. Y vamos a ir con la primera gráfica a propósito de la aprobación o desaprobación al gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¡Va a darle! En particular, al jefe de Estado, por supuesto. ¡Fusión! La última fue en noviembre, diciembre del año pasado. Habitualmente la expuesta a CEP son dos veces al año. Este año, aparentemente, serían tres veces. En noviembre, diciembre, marcó una aprobación de un 23% y un rechazo de un 62%, una desaprobación. En esta pasada, la aprobación es de un 24% y una desaprobación de 59%. Por lo tanto, acá lo que hay es un aumento en la aprobación de un punto, no es verdad. Y en la desaprobación hay una baja respecto a lo que se había obtenido. O sea, se le apoya un poco más, pero también se le rechaza un poquito menos. Claro, por eso, pero... O sea, igual es positivo. Es positivo. Está... De hecho, los cálculos del gobierno apuntaban justamente que iba a mejorar respecto a la encuesta de noviembre, diciembre del año pasado, porque claro, acuérdense que en noviembre, diciembre del año pasado estábamos, digo estábamos porque me considero un ciudadano nomás de este país, insertado en un conflicto estudiantil de padre y señor mío, en el conflicto estudiantil de padre y señor mío. Entonces, era casi obvio que más allá de todos los problemas que han habido en el último tiempo, la aprobación era estar un perito mejor y acertar un medio a medio. Oye, Felipe, un 23% subió un 24%. El CEP tiene otra metodología que la otra encuesta que revisamos que son, porque el CEP tengo entendido que van a la casa, yo creo que son telefónicas, cara a cara. 18 población, 18 años, residente a lo largo de todo el país, excluye la de Pascua, son 1.564 personas, 147 comunas. Y el error muestral, un 3%. Felipe, ahí va a aparecer la frase que reiteraríamos, yo lo he escuchado al gobierno decir, después de esto, se dan cuenta que nosotros estamos haciendo las cosas fieles, esto nos da la razón. Nos da la razón y de alguna forma deja de lado la encuesta de Imarca, de la semana pasada. Dijiste que el universo de esto es de 1.500 y tantas personas, ¿no? Y el de la encuesta de Imarca, ¿cuánto es? La encuesta de Imarca anda más o menos, no, no, anda más o menos cercano a esto, pero es telefónica. Ah, perfecto. O sea, el nivel sería similar, pero... Por eso la CEP, perdón, se hacen varias preguntas, por ejemplo, ¿quién cocina en la casa? ¿A quién hace la CEP? Sí, pues son varias preguntas. La CEP es una encuesta muchísimo más amplia y mucho más amplia de distintas áreas y por eso digo que es el oráculo de los políticos. Los políticos de verdad le dan mucho valor a la encuesta CEP. Es que es más feliz para complementar un poco más. Claro, para complementar un poco más. La encuesta CEP, aparte de eso, te da una radiografía más amplia del chino. Mejor, ¿vale? ¿Quién trabaja en la casa? ¿Cuánta hora? ¿Cómo se traslada? Hay varios detalles que son claves para entender un poco ahí. Pero si hablamos de importancia, ¿esta tiene mayor relevancia frente a la Dimarca o la O? ¿Cómo están en paralelo? Los políticos en general le dan mucho más valor a la encuesta CEP. Ahora, de un tiempo a esta parte, la Dimarca se ha transformado en una web, una encuesta de medición de fotografía y de la evolución, porque como dice Gonzalo, la CEP es dos veces al año, la proyección es distinta y bueno, yo creo que también son dos veces al año, como yo decía, este año serían tres veces, porque también requiere un tiempo mayor de trabajo, ¿no es verdad? De campo en la calle. Bueno, ¿qué pasa con las coaliciones políticas? Que quedó en manifiesto en la Dimarca la semana pasada, que no están muy bien, no son los partidos políticos, sino que también los senadores y los diputados, ¿no es verdad? Bueno, se nos va a dar la encuesta CEP a propósito de la coalición por el cambio y la concertación. Vamos, señor directo. La arqueta de encuesto. Sin asco, Felipe. Ahí está. La aprobación a la coalición por el cambio, es decir, al oficialismo. Cae la aprobación un 2% respecto a noviembre y diciembre del año pasado y cae también la desaprobación de un 55% a un 52%. O sea, cae la aprobación y cae la desaprobación. ¿Qué pasa con la concertación? En la oposición, más bien, concertación de partidos por la democracia. Y fíjate que en noviembre y diciembre le tenía un apoyo de un 16% y cae a un 14%. O sea, si tú haces comparación de aprobación, alianza-concertación, los dos caen 2%. Pero la alianza igual sigue estando un 4% más arriba de la aprobación que la concertación. Sin embargo, la desaprobación de la concertación es menor. Tiene un 50% de desaprobación y la alianza un 52%. Por lo tanto, creo yo, modestamente, otra vez, más allá de lo que puede decir el ministro Bocero por una parte, más allá de lo que puede decir el Bocero a la concertación por otro, los dos están malitos. Lo que dice siempre, lo que dice siempre, frase cliché. Después de encuestas, nosotros no gobernamos en relación a la encuesta, nosotros tenemos nuestro plan de trabajo. Claro, porque son malas, porque bueno, y generalmente son malas, siempre salen malos. O sea, en cierto caso, el que sale bien, el que sale bien se hace el humilde. Déjeme trabajar, por favor. Déjeme trabajando, no esté empezando a la encuesta. En mis pequeños semestres de economía y estadística que tenía en la carrera de publicidad. Ante cámara gráfica un poquito, por favor, que si es que yo tuviera que hacer un análisis de proyección, esto sí me lo enseñaron más de alguna ocasión, respecto a la estabilidad en el mercado de un producto, es que cuando la desaprobación se mantiene y la aprobación comienza a bajar, es porque tú estás comenzando a desaparecer del mapa. Ni siquiera te van a seguir desaprobando. No le va a importar tu existencia, que es peor. O sea, están como borrándose del sistema de que a la gente le interesa algo que haga para bien o para mal. Bueno, en países donde hay un gran punto, en países donde hay caos. Político, en países vecinos, hay un gran porciento de la población que no está preocupada en la política, que no estima a la política, que no le interesa, le da algo. Ya perdió la fe. ¿Me entendí? Lo que me parece grave, porque más allá que yo no soy militante de un partido político y no me interesa y nunca lo voy a hacer, a pesar de que la Javiera Suárez insiste que yo no soy comunista, pero allá ella, en los partidos políticos son el soporte del régimen democrático. ¿No es verdad? Insisto, más allá que uno no está inscrito y uno critica a los partidos, los partidos son el soporte del régimen democrático. Entonces, cuando pasa esto, como dice Salfate, y ojo, fíjense, que si uno hace un análisis bastante bueno, perdona, pero 54 más 16 no me da un 100. No, lo que pasa es que el diferencial que está ahí no sabe, no contesta o no responde. Claro, y eso va creciendo cada vez más. Y eso es lo que va parecido a no le interesa. Por eso, y eso va aumentando. Y va a ir aumentando. La desaprobación, a los que les interesa el tema, solamente tienen cosas malas que decir, van a estar en la barrita azul. Están más polarizados. Y la que esté en la barrita blanca, va a ir desapareciendo y el núcleo, la gran nebulosa de que no tengo ni idea, no me interesa, no sé quiénes son, no me hablen, son los que se van a mover toda la clave. 86 por ciento. Sí, por eso está y seis por ciento. Si hay gente de interesarle, ¿quién va a votar? Cuando a la gente deja de importarle, la gente dice, no me interesa, la gente ya no quiere ni siquiera opinar, porque es el tema. Entonces, diría a menudo de elegir a la gente que va a gobernar el país y tú decir, no, pero es que ya no quiero, no me interesa, son todos chachos, todos los buenos medios. La gran prueba de fuego, Maca, la gran prueba de fuego va a ser en la elección municipal de octubre, donde el padrón electoral aumentó, correcto, es verdad, y donde se supone que va a ser un approach, una primaria respecto a lo que va a pasar en las parlamentarias y en la presidencial del año siguiente. Entonces, lo que tú dices, se corre el riesgo que lejos del cálculo que dice va a ir una mayor participación ciudadana al revés, que aumente la abstención. Y por lo tanto, no es lo mismo que tú recibas el 50% de los votos cuando participan, no tengo idea, 12 millones de personas, a que obtengas el 50% cuando participan 6 millones de personas. La verdad, la legitimidad distinta. Y por lo tanto, y por lo tanto, y quedo de beneficio del año pasado, vuelvo al punto, que tiene que ver con que ni el gobierno ni la oposición estaban con la sintonía de la oposición real de lo que la gente quería en la calle, que era más allá, era mucho más que eso. Felipe, y yo he escuchado a varias personas, y yo creo que el gobierno particularmente de Sastén Piñera ha sido un gobierno más socialista que los otros, que ha molestado más al empresariado, que ha generado también más, ha generado cierta incertidumbre, porque muchos dicen, perdón, pero este gobierno no se suponía que iba a ser un gobierno de centro-derecha, porque por algo se elige a este gobierno porque estábamos hasta acá de la concertación, dice la gente, ¿no es verdad?, de corrupción, de los mismos apelnados de siempre, de las mujeres musicales, aquí va a ir a gestión y va a ser el gobierno de los mejores. Pero al final, claro, picoteamos por acá, picoteamos por allá, y al final, como decía la Javier el otro día, los resultados demuestran que la gente no quiere al presidente Sebastián Piñera, claramente, y además no se identifica, no se identifica, nadie podría decir que efectivamente este es un gobierno de centro-derecha. No es químicamente puro un gobierno de centro-derecha. Bueno, el análisis está ahí. Ahora, queda un año, seis meses, un poquito más, si me calculo, no me fallan, para la elección presidencial. ¡Quédate! Vas a volar, no. Y vamos a ver, esto es un approach, de lo que viene más adelante, tranquilidad, los personajes políticos mejor y a la vez peor evaluados. A ver, ¿cuáles son? La ñora se dispara, a ver, a ver, a ver. La ñora se tiene que disparar. A ver, a ver. Michelle Bachelet contiene un 83% de evaluación positiva, ¿verdad? ¿Dónde está Velasco? Flores Colbon sube también de un 66% a un 68%. Después aparece Andrés Velasco, que cae de un 47% a un 39%. Marco Enrico Mirame se mantiene, al igual que Andrés Alamán. Ojo, esto es muy importante para los políticos porque te refleja el nivel de conocimiento que tú tienes. ¿Por qué lo digo? Porque si bien la ministra Sernán, por ejemplo, Marina Smith, está muy bien evaluada, o sea, la ministra Smith está, de alguna manera, bien evaluada, no necesariamente hay un reconocimiento respecto a su gestión, que lo comentábamos ese día. Lo comentábamos el otro día. Entonces acá, si uno ve esto y dice, ah, de alguna forma me cuadra algo, porque Michelle Bachelet está en el primer lugar, Lorenz Goldberg, que se supone que es el candidato que más votos obtendría en la derecha, está en el segundo lugar, y aparece un Andrés Velasco que, insisto, está bien evaluado, pero eso no implica que la gente lo vote en la eventualidad que esté en la papeleta de diciembre. ¿Por qué Velasco va a jugar, supuestamente, con la teoría? No, a mí me llama la atención que estoy dentro de los top 5, o sea, absolutamente. Quizás también hay otro error de moche, oye, pero, no, 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 pero es que, ahora, porque, no, sin verdad, adivina, 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 esta es una pregunta pequeñita, la cosa, lo vamos a ver, adivina, adivina, Juan Andrés Alfate, buen adivinador, dígame, cuál es el político peor evaluado, y el segundo peor evaluado, y el segundo, el mismo, en el primer lugar, Sebastián Piñera, y en el segundo lugar, Rodríguez Pérez Pérez. Me gusta, de veras, no, pero es que el que yo ya no lo considero, lo considero, fue afuera de la raza humana. Es que lo que está... No, yo lo cuento aquí una persona mala. Oye, pero tú sabes, acá donde vemos los mejores evaluados, obviamente que están los posibles presidenciales, y Longueira no figura. Felipe, perdón, aquí lo está dentro, no está dentro de los top 5, que no se presenta. De hecho, ojo, ojo, perdona, de hecho, si uno hace la balanza, Pablo Longueira es, tiene peor evaluación que mejor evaluación. Oye, espérate, Felipe, y aquí la pregunta, perdón, porque aquí es clave, es clave lo que le preguntan a la gente, porque a la gente en Molde Cacho le preguntan, oye, ¿a usted que era un Molde Cacho? Sí. ¿Cómo? No, que le pongo. ¿Cómo? Y dice, entiendo que la pregunta es, si no me equivoco, la pregunta es, independiente de su posición política, ¿cuál es la evaluación que usted tiene de los siguientes personajes? Ah, pero te imponen estos 5, ¿no? No, 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 es una lista muy larga, estos son los principales. Ah, perfecto. Con fotos y 5. No, acá están los ministros, está el actual presidente, y voy a hacer... ¿Qué es un llamado? ¿No le llame la atención? ¿No le llame la atención que justo los dos mejores evaluados sean con los más, no estoy diciendo que no sean otras cosas, pero son justamente los más simpáticos, los más cercanos? ¿No será que la gente solamente se deja llevar por esta simpatía, simpatiduría? Por el cariño, por esta cariñosidad que ellos dan y se pierde la gente, más que por lo que realmente, o las cosas realmente importantes que han hecho cada una de esas personas. Mira, ahí no todos son simpáticos, porque pensar que Alaman es simpático cuando no es, nadie es simpático, es un tipo seriote, digamos, más serio, más compuesto. Yo te digo. Yo te digo. Eh, charlamos, 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 más serio. Juntos a Laura Smallborn y Michel Bachelet, que son los dos que uno invitaría a tomarte a la casa, son los mejores evaluados. Claro, sí. Algo son más aritmáticos, pero que no puede ser cambiados. Yo le gusto por la foto. Porque si uno se deja llevar por lo simpático que hay alguien para que sea presidente de un país, digamos que nos vamos a la cadena. Pero fíjate que, si me cuentan así, yo creo que va de la mano, va de la mano concierta si la gente vota por si son bonitos o no son bonitos mucho. Oye, por ende, por ende, yo creo que va de la mano. Los tipos son simpáticos, pero han hecho gestiones valederas. En cambio hay otros tipos que son igual de pintoresco y simpáticos y no figuran en ninguna encuesta como ciertos asesores de primera mano de varias de las personas que están ahí y que son así polémicos, echan la talla y que dicen, oye, el buen, déjala cagar. Y son simpáticos, pero no pasa nada. Me llama la atención que no esté Luciano Cruz Coque, por ejemplo, actor, mucha gente lo conoce, en regiones, provincias, es una pega que relativamente está más o menos bien, porque, bueno, siempre son un poco los fondos, pero los crácticos, pero la gente lo ve y dice, ah, tenga que ver con la figuración. Velasco tiene mucho menos figuración que Cruz Coque. No, yo creo que al revés, yo creo que Velasco ha tenido mucha figuración desde el momento en que él se anuncia como precandidato presidencial y no solo eso, sino que además dice, voy a ser un candidato instrumental a lo que pase con Michel Bachelet. Más allá que él diga después que va a seguir hasta el final, pero él de alguna forma se anticipa a la juzgada y permanece ahí. Ahora, si quiero conocer más de Andrés Velasco, escucha Radio Basis este día viernes en la mañana porque yo lo voy a tener la posibilidad de entrevistar y tenemos varias preguntas que hacer. Si él le dijo a la presidenta, en esa conversación, le dice, bueno, siguiente pregunta de la encuesta C, Centro de Estudios Públicos. Si el próximo domingo fuera la elección presidencial, ¿por quién? No de estos candidatos, ¿por quién? O sea, pregunta abierta, ¿le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? A ver. Y esta fue la respuesta. Salpate. No, 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 no. Lo primero que te quiero decir, lo primero que te quiero decir es que esto es mención espontánea, porque el presidente Sebastián Piñera, guste o no, no tiene ninguna posibilidad de ser próximo presidente de Chile, porque en Chile no existe la reelección. La verdad, por lo tanto, ahí hay un efecto recordación también. Menos mal en Chile, ¿o no? Porque yo me acuerdo que había un presidente que como que salió a veces. No, 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 pero de bien, ¿ah? Bueno, ahí está. ¿Pino hace cuántos años fue presidente? Sí, pero estamos hablando de un régimen democrático, una carita. No de la dicta blanda. No de la dicta blanda. ¿Pero el régimen militar para no herir sus sentibilidades? Bueno, Michel Bachelet, 51%. Bueno, él va a estar en la raja todo. Y Lorenz Goldborn, un 7%. Andrés Alamán, un 2%. Marco Enrico Mirame, un 2%. Ebeni Matei, un 1%. Ricardo Lagos Escobar, un 1%. Acá yo quiero decir solo una cosa. Lo primero, quien encabeza la lista no es candidata oficialmente. El segundo, el segundo, no, 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 pero juega de presidencial en el gabinete. Andrés Alamán, como dijo alguien por ahí en Cambio 21, que dicho sea de paso una lista que viene a Juan Carrafán, es a cargo de, hace poco, del gobierno de la expresidenta Bachelet, dijo que Andrés Alamán había salido al closet, se refería al tema político. Marco Enrico Mirame, que es candidato permanente, y Ebeni Matei y Ricardo Lagos Escobar no son candidatos. La verdad. Y la siguiente conclusión, y con esto termino Juan José, te entrego la palabra, por favor, es que me da la sensación que mientras más callada está Michel Bachelet, como dice Juan Andrés, todo calza, y si tú sumas todo, si sumas todos los porcentajes, te da casi el grado de desaprobación que tiene la encuesta anterior. O sea, es como responder lo más básico, ¿por qué votarías sin tener que pensar qué ha hecho? Y ahí va lo que dice la Javiera, es que el grado de empatía que tiene Michel Bachelet, absolutamente nada más. Esto es un par de agua fría a todos los políticos, porque es mejor que se vayan para la quinta, que no hagan nada, que no hagan nada por ese esfuerzo, que aplastar nada. Eso es ganar sí o sí. Es Ben Johnson corriendo con... Sí, con nosotros. La Javiera, la Javiera, con el mío. Igual corre. Y recuerden que la aprobación a la concertación de partidos por la democracia, en esta encuesta, la misma que aparece ahí, Michel Bachelet, en el mes de abril del año 2012, marca un 14% de aprobación. Imagínate. 14%. ¿A qué coalición política pertenece Michel Bachelet? A la concertación. ¿Cuánto está marcando? Un 51%. Esto queda absolutamente entonces claro. Esto está fuera de todo lo que ya. No tiene, o sea, la relación, concertación, Michel Bachelet, no tiene absolutamente nada que ver. Y eso es lo que les duele. La gente no hace el link así como, concertación, Michel Bachelet, para nada. A mí me da la sensación que cada vez menos. Ya, pero entonces... Porque si así fuera, Michel Bachelet debería marcar un... Oye, dos, como Ricardo Lago. Oye, pero cuando dice entonces, ya yo voy a votar por la Michel Bachelet, ¿y va a gobernar con quién? Bueno, es que eso es lo que... Eso es lo que no se sabe. Porque es como que llega como una nave, así como el que llega de adelante y aterriza para el día de la eleccionante. Ahora, ni doctor ni perecesa... La gente acabó. Perdón, pero ni doctor ni perecesa, Michel Bachelet no hace nada para que la liguen a la concertación tampoco. O sea, que ahorita... Se queda callada tanto con sus buenas representantes como con su afinidad con la concertación. Sí, pero así todo lo que yo te pregunto, o sea, ¿qué se puede hacer? Sí, suelo. Ah, lo que yo pienso, lo que yo creo, es que finalmente ella va a gobernar con la concertación y tal vez lo que la gente pretende que su figura logre aglutinar y reunir, refundar... Yo no sé si en la concertación, porque a esta altura yo creo que la concertación está aponizando. Lo que la gente, creo yo, piensa es que ella puede ser la figura capaz de aglutinar a todas las fuerzas opositoras al presidente Sebastián Piñera y con ellos gobernar. Es una opinión muy personal. Pero si la fuerza opositora de Piñera están más bajos que Piñera y la alianza. Claro, pero están digregadas en este punto. Están separadas. Ah, qué horror. Entonces, por eso yo pienso que eso es lo que la gente confía. Ahora, o de hecho, porque contestaba de otra manera tu pregunta, yo creo, yo dificulto que la gente piense que Michelle Bachelet, si otra vez es Presidenta de la República, gobierne con los partidos de centro derecha. Claro, no. ¿No es verdad? Que vuelva el lonco y el toque y la machi. Y para terminar, con la tercera derivada, esto es un exocent directo a la línea de flotación de la concentración. ¿Qué es eso? De hecho de otra manera. Nosotros apoyamos a Michelle Bachelet, pero ustedes no. Por lo tanto, pónganse las pilas y traten de estar en sintonía con lo que la ciudadanía quiere. Esa es una tercera derivada. Ahí ya estamos burgueteando un poco más. Ahora, a propósito de lo que significan las figuras presidenciales, ¿qué dice la hoy por hoy jefa de campaña, sin serlo, de Lawrence Goldberg, Evelyn Patey, a propósito del Ministro de Obras Públicas? La gran frase. ¿Qué dice la gran frase acá? Tiene un ángel como pocas veces he visto. La única persona que yo he visto con este tipo de ángel antes era un gran bailarín, Rudolf Nureyev, que realmente tenía ese magnetismo. Es una cosa impresionante. Magnetismo. No, pero no le pongas la música a Spina. Evelyn se enamoró de Lawrence. Oye, Lawrence Goldberg nos ve todo un día zanfate. No, y si nos quiere, pero qué comparación más rara fue la que hizo. Es curioso. Como de un bailarín que tiene cariño. Es que yo no entiendo eso, pero a Rudolf me marcó, pero es como Barichinico, por ejemplo. Claro. Pero se fue a Chacho, ¿no? Es como estar en la bola. Claro, es como... Además, ella dijo el otro día, no, me he candidado a Lawrence Goldberg porque es mejor y punto. Es que es rara la situación que como ya dijeron, tiene tanto carisma como el cineasta Andrés Kouchalovsky. Lo que pasa es que Evelyn Maté sabe que la gente, cuando responde a la encuesta, se deja llevar solamente por lo simpático que es la persona, al parecer. Entonces, ella también responde en base a lo mismo. Dice, mira, en vista de la encuesta, yo también doy fe que él es lo más cariñoso, lo más simpático que él. No está diciendo nada de cuando... No, no, no. Es que no dijo como... Pero ya la ve, ya pelea a la idea de Figueroa. Con Nicolás Peche, no sé, alguien un poco más popular. ¡Va, Rodrigo Díaz! ¡Él no me ha parecido a Joche! ¡Va, Rodrigo Díaz! 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 Pero tiene a Nori Yatka, cabrón. Bueno, a propósito... A propósito de este reportaje... Julio Poca. Y perdón por la licencia que me tomo, o sea, el director general... A propósito de esta censura del cual fue objeto... Tele13, ¿no es verdad? Por este reportaje de las nanas. ¡Ay! Hay que recordar que la siguiente persona, que habla muy bien de Michelle Bachelet, escribió un libro cuando terminó la campaña presidencial pasada, Eugenio Tironi me refiero. Sí, sí. Y Martita Larraechea, porque él desclasificó varias cosas, dijo que Eugenio Tironi era como la nana como un chenta del comando. Porque mucha gente de la concentración ha dicho no, la discriminación, la derecha, se hace partícipe de lo que pasó en Canal 13. Cuidado que la concentración también, Martita Larraechea, señora del senador Eduardo Frey, y primera dama, dildó a Eugenio Tironi de la nana como chenta del comando de Frey cuando lanzó el libro. Porque me gusta que escucha muchas cosas y las cuenta. Cierro el paréntesis para que después nos digan otras cosas. Y a propósito de lo mismo, ¿qué piensa Eugenio Tironi de Michelle Bachelet? Y de alguna manera pretendo, creo yo, que él busque verse reflejado. Mucha gente. A ver. Bachelet tiene la gran virtud de que mientras más conozco a Viñera, más quiero Bachelet. Ese, digamos, sería su... Y por ende, no tiene que hacer, decir, ni hablar, nada. Fíjate que lo que dice Eugenio Tironi tiene cierta concordancia porque este gobierno desde un principio intentó pegarle a la ex-presidenta Michelle Bachelet y no le resultó. Y como no le resultó, cambió la estrategia. Y la estrategia era diferenciarse lo más posible. ¿No es verdad? Y de vez en cuando los ministros tratan de sacar al pizarrón a la ex-presidenta Michelle Bachelet que primero es hábil políticamente, creo yo, la opinión personal. Y dos, porque no puede, no puede opinar de política contingente porque así lo dice o no mujeres. Lo hizo en Sursa como secretario general de Novedad, está para ahí. A pesar de que él tampoco podía hacerlo, pero lo hizo. Incluso vino para acá, trataron de proclamarlo, en fin, hizo campaña. Michelle Bachelet hasta ahora no se oye padre y se mantiene. Entonces lo que dice Eugenio Tironi, claro, tiene un seco político. Tironi estuvo en la campaña de la concertación, es un conocido concertacionista, pero lo que dice es cierto, mientras más uno conoce a la vecina fea, más le gusta la vecina bonita. Mientras más habla con el vecino prepotente, más le cae bien el vecino buena hora, una chon del frente. Lo que pasa es que lo meten a todos los mismos sacos, porque si las elecciones fueran mañana, dicen voto por la concertación, en el fondo. Decir voto por la bachita, imagínate, decir voto por la concertación, o sea, saco a toda la derecha, saco a todo el equipo y me voy a la concertación. Yo no creo que sea así, porque la encuesta que hemos visto en la semana, no recuerdo cuándo y ahora se muestra lo contrario y que la gente no quiere la concertación, pero sí quiere a Michelle Bachelet. Por lo tanto, es súper difícil y por eso adelante le preguntaba a Felipe, cuando la gente decide votar por Michelle Bachelet o piensa votar por ella en algún minuto, ¿con quién van a pensar, con quién piensan que va a gobernar? O sea, ¿con quién van a ser sus ministros? ¿Quién la va a acompañar en este periodo? Es súper difícil. Oye, no sé también que la gente le pasa la cuenta de la concertación, pues recordemos que cuando la presidenta, expresidenta ahora, pero en su minuto, la presidenta Michelle Bachelet había salido el ejército desde la concertación no estaban muy contentos tampoco, y está esta mujer que viene al gobierno y ahora todos le hacen la pata, entonces yo creo que la gente también le da la lata y dice, claro, ahora, ahora la concertación se hace la miga y la bordi, pero en su minuto, pero en su minuto, cuando la presidenta, lo más bien que decían, cuando la bachelet se condoreaba, todos los machos de la concertación, escalón y todo eso, se desmarcaban, no hay dos, y ahora están todos colgados a la puñera, por turistas, yo creo que tengo argumentos valios, pero el ejemplo es todo malo, porque escalón nunca se ha desmarcado de la concertación. ¿Pero sabes qué, Felipe? A mí me parece que hoy día en la contingencia, independientemente que ella no opine, hoy día el caso 27 de febrero, la gente por lo menos, y yo, esto no es prestarle ropa ni nada que se le parezca, tú hacía el ejercicio de que ella puso la cara, estuvo ahí diciendo que en definitiva los que tenían que hacer la pega junto con ella no fueron lo suficientemente responsables, o no estaban lo suficientemente capacitados, pero nosotros somos capaces de decir que ella en definitiva, independientemente que era la autoridad máxima, no tenía la culpa. O sea, para no vetarle a ella y decir, no, pero es que ella es parte de eso. Un poco de eso, ahora, yo creo que tiene algo de responsabilidad igual en un país como Chile, donde el poder ejecutivo tiene mucho poder, ¿no es verdad? Pero lo que tú dices va un poco en el sentido y en la frecuencia de lo que estableció la Comisión Investigadora, Comisión Política en la Cámara, donde su presidente el UDI, Jorge Ulloa, UDI, Jorge Ulloa, dijo, la verdad que la expresidenta Michelle Bachelet tiene una representación política, pero lo que pasó ahí quedó absolutamente de manifiesto que ella al menos intentó hacer la pega y otros no la hicieron. Ahora, queda mucho todavía, un año y medio y puede pasar mucho y un año. Y muchas cosas más. Y qué duda caben de que van a pasar muchas cosas, ya la estamos viviendo, cambios de todos los tipos. Pues bien, hay hombres que se preocupan no de los problemas, por favor, Esteban, sino de las soluciones. Es por eso que a la vuelta vamos a estar hablando acerca de los secretos para un mundo con recursos naturales libres. Ese es el tema que hoy día nos convoca y tiene que ver con la página. que tú y yo por querer tener este gran interés la votamos y que hoy vuelva a revivir en internet para ofrecer una solución para todos nosotros. Eso es la cual es la comercial. Gran página, gran gente en el proyecto. Se unen dos grandes que van a dar de qué hablar, Club Movistar y Enjoy Club. Si eres del Club Movistar, hazte socio de Enjoy Club y disfruta de increíbles descuentos. En Enjoy en todo Chile 20% en espectáculos, 30% en discoteques y 50% en restaurantes en tu primera compra. El mejor club para compartir se unió al mejor lugar para divertirse. Infórmate en movistar.com Muy bien. Ok, lo que tenía anunciado amigos míos, es posible vivir en un mundo en donde a todos les alcance los bienes básicos de refugio, alimentación, seguridad, etcétera, etcétera. Suena una utopía eso. Pero claramente sí alcanza, siempre alcanzado. Lo importante era que los poderes fácticos que en ciertos sectores tuvieron miedo y carencia constante. Pero probablemente uno de los grandes de acierto y de nuestro país fue que es esta página, Ecología Futura, nos enseña cómo poder hacer de tu ambiente inmediato un lugar pleno en donde no te falte nada, donde no dependas de muchas cadenas de ciertas grandes situaciones de grandes empresas que supuestamente son las únicas capaces de abastecerte con lo necesario. Amigos míos, una vez más quiero presentarle a mi amigo Cristian Correal, por favor, que estaba viendo acá, que era no solo psicólogo clínico como le hemos presentado, sino que además, ¿qué cosa, Felipe? Neurocientífico y director del proyecto de investigación de NeuroBrain Chile. Exactamente. Este hombre que hace algún tiempo, gracias a este programa, se llegó a caer en la página por la cantidad tremenda de visitas que tuvo, hoy en día vuelve a estar en pie y es éxito, obviamente, es absolutamente también un motivo de celebración, pues probablemente que encontremos ahí las más sabias, sencillas y grandes lecciones sobre cómo uno obtener agua, conseguir mejor manera de enfrentar un terremoto, alguna desgracia, cómo conservar tu aparato eléctrico ante las tormentas solares, para que no vaya tu descubro a borrárselo, y un largo, etcétera, etcétera. Es mucho mejor incluso, como yo lo planteo, mencionando a grandes hombres de la historia como Nicola Tesla, y un largo, etcétera. Por favor, lo que estamos viendo ahí es la página. ¿Sabe lo que plantea ahí? Se los leo, miren qué lindo y qué perfecto. Dice, el sitio contiene una síntesis de elementos para una vida autosustentable y en mayor armonía con la naturaleza. Y sigue, el sitio propone ser personas más libres de las limitaciones de un sistema globalizado, inestable y competitivo, pero especialmente con una implicancia de temor a la carencia. Y es verdad, el temor que siempre nos han colocado es que algún día eso que tú tienes hoy te va a faltar. Eso que hoy día tú disfrutas se te va a acabar. Yo se ha hablado que la siguiente gran guerra va a ser del agua porque se va a acabar. Por ejemplo, y esto sí es lo que te explica es que en realidad puedes confiar en otras cosas donde todo aquello que tú necesitas nunca se va a acabar, siempre va a estar ahí para que tú mismo lo autoadministres. Estos sitios son una maravilla, probablemente uno de los más trascendentales sitios en internet que han nacido para que usted no solo sea una mejor persona, sino que responsable devolviendo la libertad para que usted pueda actuar de facto frente a todo las inclemencias que, ya sea de forma natural o artificial, nos conlleva el destino hoy por hoy. Pues bien, amigos míos, esto no queda acá, porque esta página ha creado una especie de encuesta o solicitud a escala mundial, esto va muy en serio, la cantidad de científicos que encabezan digamos este proyecto es notable, de todo Latinoamérica y de más allá. Se llama change.org o sea, cambio, cambiemos, .org y es una encuesta donde se le hace una solicitud a los grandes mandatarios de todos los países para tomar ciertas medidas sobre los sistemas energéticos, sobre la administración económica, etc. Usted como apoya metiéndose a la página y llenando como se ve al lado izquierdo de la pantalla su nombre y su apoyo. Es como firmar virtualmente cuando uno hace la encuesta. Usted quiere firmar por el apoyo a los animales a los perros callejeros para que no los maten y si, digamos, los curen, los saniticen y todo lo demás. Sí, usted se mete a la página change.org usted lo llena con sus datos y usted pasa a ser un apoyo más y para qué decirte a ellos después cómo le hacen llegar esta cantidad de firmas y así es como muchos movimientos se pasan. Que van a tener un apagón que van la gente que se apoya a medios, claro. Exactamente, donde se hacen una serie de solicitudes, todo está en la página y obviamente lo que hace uno es inscribirse virtualmente y haciendo valedera tu firma, tu postura de apoyo. Y te lo hace un poquito más serio, no solo el nombre y la firma en un papel cualquiera. Por supuesto, está tu compromiso, está tu IP de tu computador personal metida ahí y claramente es una petición tú como ciudadano del mundo, por favor, paremos el escándalo, comencemos a vivir mejor y en mayor armonía. Viajo, change.org es uno de los proyectos sacados de ecología futura.cl El caso es que entendemos de que el éxito que nuestro propio programa de televisión ha provocado sobre la página ha hecho que ellos han tenido que evolucionar en la cantidad de soporte de visitas que puedan soportar. La primera vez, ¿saben cuánto fue el promedio en cierto momento? Mil personas cada diez segundos comenzaron a verlo. Eso es mucho. No, eso es una salvajaja. Se vino abajo y le damos gracias a todos los que nos escuchan por el grado de beneficiosa influencia que nos han permitido y que ustedes mismos nos han de alguna manera reconocido cuando le entregamos un dato tan valioso como este. Pues bien, le preguntamos a propósito a nuestro querido amigo Cristian Correal ¿qué pasó con la página que estuvo todo un día apagada? Y esto es lo que nos contiene. Bueno, gracias a las recomendaciones de ellos alfate. Una avalancha de gente de Chile y de otras partes del mundo se avanzó a descargar el libro gratis de salud hablando a la página a poder apoyar la campaña y a conocer en qué consistía nuestra propuesta. Eso fue muy hermoso y pasó algo muy lindo. Lo lindo es que se cayó todo abajo. Eso es perfecto porque significa que es mejor que pase ahora y no después. Exactamente. Lo que él dice es muy importante que todos tengan el interés de ver esto antes que sea demasiado tarde lo hace valioso porque se da cuenta que hay un hambre en las personas por querer entender de estas cosas y sobre todo acudiendo a los que efectivamente tienen una propuesta y una respuesta a las cosas. Y no solamente tienen inquietudes, predicciones, tienen soluciones inmediatas. Es una página de soluciones, nada más. Es de resolver problemas. ¿Pero son cosas así como tangibles o no es la cosa que te dicen por ejemplo? No, cosas que puedes hacer que debiera hacer en tu casa con los elementos que te rodean. Ah, perfecto. Ya, porque yo pensé que era así como oye, aprovechemos de lo que tenemos y no pensemos en el mañana. No, no, no. No es poesía, no es metáfora. Son cosas absolutas concretas que tienen que ver con respecto a la alimentación, el cuidado, el refugio, la instrumentación, digamos, los problemas de leche que van a provocar por el exceso, digamos, de la agresividad de las tormentas solares actualmente, y un largo, etcétera. Perdona, pero si hay más lejos, hay muchas casas comerciales con tu duda esta que donde tú encontrás herramientas o vayas a comprar madera, donde muchas veces hay capacitaciones de esos que son para las personas comunes y corrientes como nosotros. Claro, háganlo usted mismo. Es como un camino para allá. Algo así. Así es sencillo. Exactamente. Bueno, fíjate que la pregunta no está de mal, le preguntamos a ellos si es que temían de que algunos de los malos podrían querer meterse y echar este proyecto abajo. Y él muy astutamente, él sabe siempre apostar, Cristian, por el beneficio mayor. sabe cómo lidiar en equilibrio con sus propuestas y sus soluciones para no molestar demasiado a los poderes fácticos que cada vez más temerosos y que saben que el tiempo se les agota, tratan de responder con agresividad y alteraciones de todo tipo. Le preguntamos ¿podría alguna mala o negra meter mano en lo que están haciendo? Su gran respuesta fue la siguiente. Lo considero altamente improbable. Si somos fieles a este criterio por dentro, si somos inscritos, si no nos entrometemos en sus principales ciencias de ganancia, él no. Ahora, es nuestro deber, es nuestro deber no arriesgarnos porque si no cortamos la fuente sería matar la gallina, la gallina ponedora como decía mi abuelita y eso no serviría. Necesitamos estar para la gente y por eso es importante dar, pero no demasiado. Cuando él dice dar pero no demasiado es porque claramente Christian y toda su gente están al tanto de una cantidad de información y me consta por lo que hablamos fuera de cámara a la vez que yo lo conocí de una cantidad de información que colinda con la ciencia ficción a veces. Es tremendamente extraño. Y el hombre está al tanto. Sin embargo, no quiere hacer un derroche de entregar exceso de información. Por ejemplo, si yo pusiera ARP ataca todos los fines de semana en ciertas condiciones a tales países y cuenta con la venia de dos personas de gobierno de Chile. Porque estoy mentando. Ya. Me dan de hacer tú y se le ha hecho un té. Bueno, fíjense y quién no lo pone porque eso a quién le sirve como información. A nadie realmente. Más bien, si es una trágica noticia, claro. No me quiere la mano. Claro. Él lo que hace generalmente es colocar cualquier cosa que a ti te pueda servir como ciudadano y que puedas tomar como información para ejecutar algún plan de defensa contingente. O sea, el tipo es muy concreto, muy práctico al respecto. Ahora, ¿cómo es el cambio de mentalidad o de qué forma o para dónde quieren mirar el estado mental de las personas? ¿Cuál es la propuesta al respecto de su página? la respuesta de Cristian la siguiente. Toda la gente quiere evitar el dolor de situaciones negativas o duras. A todos se interesa evitar situaciones de riesgo y todos se hacen salvos felices. Mis investigaciones sobre estimulación magnética transcelebral, al simular condiciones de las tormentas solares que estamos viviendo, podemos ver que las condiciones de radicción a las que vamos a ser expuestos y estamos siendo expuestos cada vez más, tienen una influencia que tiene que ver especialmente en el que la gente comienza a dejar ser pasiva y en el que la gente comienza a conectar más consigo mismos y esta sensibilización abre la gran posibilidad de un despertar espiritual. Por eso creo firmemente y todos en el equipo que este despertar, aunque sea una minoría pequeña, hará posible cambios sociales que harán el punto o mejor lugar para vivir. Cuando yo te digo que eres un psicólogo clínico, el que claramente entiende las posibilidades, el comportamiento de la mente humana y claramente entiende de que el momento que estamos viviendo con un sol completamente desbocado es que provoca ciertas ondulaciones quizás no deseadas en el cerebro de nuestra raza. Sin embargo, bajo ciertas condiciones lo que él dice es que podríamos aprender a usar esos dolores de cabeza, esos grados de amnesia, esos problemas para poder dormir positivamente a nuestro favor si es que logramos colocarnos nuestra radiación neurobiológica normal en concordancia con estos tormentos solares que hoy por hoy solo la tomamos como una incomodidad corporal y yo la ocuparla digamos como una especie de apertura mental y un mejor vivir. Y ahí en la página él pone la cosa casi como un manual digamos de cómo poder tener esa sintonía. Te dicen cuáles son los síntomas es como alguien te dice si usted aspira no sé azufre porque está cerca de un incendio de una fábrica no sé qué los síntomas que va a tener son esto, esto y esto. Le recomendamos tomar leche por ejemplo o tomar agua o irse a dormir o no fumar o no. Bueno, eso es lo mismo. Los síntomas que hoy día el sol provoca a la persona son esto y esto y esto y nosotros recomendamos hacer esto y esto y esto para convertir esos que parecen dolencia o molestia en algo positivo y para convertir este caso en un superhumano. Puede sonar ridículo pero es como que te conviertan en un maquive de saber solucionar tus problemas internos. Absolutamente, claro, autosustentables como ellos llaman. Finalmente, en una forma genérica y mucho más didáctica le dijimos qué tipo de contenido se pueden encontrar en la página www.ecologiafutura.cl la respuesta de parte de Suda. Les invito a visitar www.ecologiafutura.cl El lema de Ecología Futura es conocimiento para una tierra libre. Lo que mueve esta página es la llamada filosofía de la libertad. Es una filosofía que va más allá de las religiones. Es una filosofía centrada en la libertad, en la sustentabilidad, en la independencia, en la autonomía. entregaremos información cada día más sobre la sustentabilidad, sobre el medio ambiente, sobre la luz, el aire, el agua, sobre cómo sembrar su propio alimento. Comenzaremos a publicar formas de vivienda alternativa antisísmica. Comenzaremos a arreglar muchas patentes e información, que no sé ninguna otra parte en español, sobre alternativas energéticas para Chile y el mundo y mucho más. Vuelvo a repetir, psicólogo clínico, neurobiólogo y muchos otros títulos que detentan este hombre. No, con esto no quiero sobreinformar respecto a él, pero él tiene muy claro, no por una creencia personal, sino por el nivel de contacto que él tiene. Uf, mira la gente que él conoce, es una maravilla, realmente, que me tocó ver y ver, digamos, su agenda de entrevista y te digo aquí y ahora, para terminar, Javier, para terminar, déjeme terminar lo que le digo y al tiro le contesto su pregunta. Viendo su agenda y todo lo demás, entre las cosas que no se pueden negar que existen, es por ejemplo, ARP, los extraterrestres, los buenos, los malos que viven entre nosotros y claramente los poderes fácticos incluso en este país que tratan de hacer de la desgracia ajena un gran negocio para ellos. Dígame lo más. ¿Qué? No, y que por lo demás la página está ahí escrita como lo vemos abajo en la pantalla y cualquiera que esté dudando de él que se meta en la página, que vea los consejos que él le da y si le aparece los toma y si no los deja. Y si no los toma, todo lo más, pero cosas. Allá uno. Allá uno. Allá uno. Allá uno. Muchas gracias. El claro está servido. Usted verá si se enfría o no se enfría. Exactamente. ¿Cuál era el nombre de la página? Recológia Futuro Futura punto CL. Amigos míos, y hay cine. Esto es A la Vuelta de Comerciales que puede hacer solo hoy día.